Hoy venimos a conmemorar el 8 de marzo y esta es parte de su reciente historia. Este día conmemora a las revolucionarias pioneras, las feministas, las indignadas, las migrantes y las que pedían mayor equidad en la vida familiar, en la laboral y en la social. Hoy es un día más, un año más, del 8 de marzo, conmemorando el Día de la Mujer, conmemorando y recordando todas las luchas por la igualdad de la mujer, tanto en nuestro municipio como en el resto de España y a nivel internacional. La lucha de muchísimas mujeres, entre ellas mi abuela, que es la que más me acuerdo, una mujer que luchó y luchó y luchó por tener unas ideas y que al final murió y no ha visto cumplida realmente lo que hay ahora, aunque aparte queda muchísimo camino por recorrer. Después del Día de la Constitución es el día más importante de todo el año. Es el día en el que celebramos la igualdad en derechos, de oportunidades, el día en el que celebramos la igualdad en libertades. Es un gran día para celebrar. Se han conseguido muchísimas cosas a lo largo de los siglos, pero ahora mismo estamos en un punto en que la igualdad real todavía no está plenamente conseguida. Es decir, que las condiciones laborales de las mujeres, sobre todo en este municipio de Leganés, predomina la precariedad y predomina la temporalidad. Por lo tanto, hoy sí que es un motivo más de reivindicación para salir a la calle. Lo celebramos porque precisamente hay desigualdad. Una desigualdad que tenemos que seguir luchando, que tenemos que inculcar valores desde los más pequeños para conseguir que realmente haya igualdad entre hombres y mujeres. En este camino nos encontramos con la violencia machista, violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer y fruto de la desigualdad existente. Todavía en nuestro país la mujer no puede hacer una efectiva disposición de su propio cuerpo. Todavía tenemos sectores muy conservadores en nuestro país con todo el tema del aborto que nos quieren decir a la mujer, muchos hombres quieren decir a la mujer lo que tienen que hacer con su propio cuerpo. Los actos que se han preparado se hacen conjuntamente desde el Consejo Sectorial de Igualdad, conjuntamente con la concejalía. Son unos actos inclusivos, unos actos que abarcan todas las esferas de la sociedad. Animamos a todas las vecinas y a todos los vecinos a participar en estos actos y a seguir colaborando el resto del año, porque la igualdad no solo se consigue en esta semana, que es una semana reivindicativa, pero que lo que quiere es poner en valor lo que hacemos todo el año. Seguimos con una lucha todas las mujeres para conseguir esa igualdad en todo tipo de terreno, en lo profesional, en todo. Gracias. 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 Gracias.